hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo si es la primera vez que tú estás visitando gallinas en casa te invito a suscribirte que es totalmente gratuito en la parte de abajo recuerden que tenemos más de 50 gallinas así que este canal no es aburrido para nada que actualmente estamos aquí en el campo no que siempre les hablo y por acá también tenemos más gallinitas que ya han subido las que estaban en la casa hoy vamos a hablar de un tema muy interesante la verdad que nos estaba diciendo mucho un amigo abajo en los comentarios como entregar a nuestras gallinas amigos he tenido ahí miren he tenido gallinas de raza crío ya mejorada y se me han llegado a implicar no esa gallina en otros términos en colocar una gallina para que incube o para que saque pollitos por ejemplo las gallinas que ustedes están viendo acá las de colorcito son gallinas mejor criollas mejoradas entonces amigos estas gallinas fácilmente se llegan a incluir caro ya incubar esta gallina es una gallina mejorada ella fácilmente puede llegar a incubar la gallina roja es una gallina de raza pavipolla ella fácilmente puede llegar a incubar así que amigos casi todas las gallinas al cien por ciento se llegan a incubar es su naturaleza es parte de ellas la única gallina que a veces no bueno no llega a incubar es la gallina de raza ponedora pero en ocasiones he visto que si hay gallinas que también se llegan a sentarse a sacar pollitos como les digo es su naturaleza es parte de ellas eso ellas no pueden evitar de hacerlo entonces amigos si tú quieres uno que tu gallina incube tienes que dejar de hacer muchas cosas por ejemplo si tú quieres que tu gallina incube ya tienes que escoger un buen nido una vez que tengas el nido tus gallinas van a ir depositando huevos ahí y yo te recomiendo que los cinco primeros huevos te lo recojas y luego recién le empieces a dejar no que ustedes recuerden que ese nido debe estar en un nido limpio sin suciedad debido a que debido a que los huevos deben salir limpios para que las gallinas puedan incubar y para que así tengas un mejor resultado entonces amigos los huevos se debe dejar ahí en el nido se debe dejar hoy día pone uno mañana otro en una semana o una semana y media ya vamos a tener siete a diez huevitos y amigos cuando la gallinita ya tiene diez huevitos y de su ve en su nido no y este mira la gallina tiene una propiedad de que cuando cada vez que se sienta a poner huevos cuando los huevitos que están ya en el nido le estimulan a la gallina qué quiere decir esto que ya las gallinitas dicen no ya he puesto suficientes huevos ya es momento de sentarme y es momento de echarme y pues las gallinitas no tengo el nombre es frato pero las gallinitas le estimula bastante que los huevitos se pongan este este muchos huevitos y las gallinas se sientan es como que ya sale a salir su lado maternal entonces amigos la gallina inmediatamente va a llegar a sentarse por eso justamente no sé si ustedes se han dado cuenta la gran mayoría de gallinas aunque no quieras que tus gallinas se incuben y si tú no has recogido los huevos si tus gallinas ya ven 10 12 huevos las gallinas se sientan amigos se sientan inmediatamente porque ellas dicen no ya hasta aquí hemos llegado y ya vamos hay suficientes huevos y es momento de sacar a nuestros pollitos entonces amigos lo que yo te recomiendo para que tú incube rápidamente a tus gallinas es que aquí si tienes demasiados gallos quita los del gallinero y nada más dejar en la gallinita y unas cuantas gallinas y pues a un gallito para que esté no y el nido limpio y deja que tu gallina haga todo el trabajo tú nada más encárgate de que el nido esté limpio y de que los huevos estén sanos porque la gallinita se va a implicar rápidamente amigos una gallina no necesita de alguna vitamina y algún remedio no necesita exactamente una comida en especial para que se incluye que la gallina fácilmente se puede implicar porque es su naturaleza lo único sí lo único malo es que a veces cuando tú tienes un mal nido y hay demasiado ruido tu gallina no se va a implicar por eso otra recomendación para que tu gallina se siente es que tú tengas un nido en un lugar un poco oscuro a las gallinas les gusta este poner huevo en un lugar oscuro o les gusta sentarse a incubar en lugares oscuros entonces si tú le tienes imagínate que tienes un nido muy sobresalido no le tienes ahí en luz que llega el sol déjame decirte que tus gallinas se van a sentir incómodas y no van a llegar a incubar para que una gallina tiene tienda incubar recuerda esto debe estar cómoda y las gallinas se sienten más cómodas cuando están en un lugar oscuro claro ejemplo podría ser en este cuarto y en esa esquina en esa esquina si se dan cuenta uno ninguna gallina le va a molestar porque todas las gallinas del gallinero van a andar afuera van a estar por esta parte y en el fondo prácticamente no paran gallinas y otro está oscuro entonces qué es lo que pasa que lo que viene a suceder la gallina como nadie le molesta está en el nido tranquilo y como ya están con los huevos suficientes se van a llegar a enfocar rápido amigos y a los 19 días o 20 días a más tardar 21 días ya tus pollitos van a estar saliendo obviamente si los gallitos bueno si la gallina ha sido pisado por un gallo y han sido fertilizados los huevos así que amigos ya saben otra cosa más que por ahí te dejo si tú quieres enfocar a tus gallinas es que no le es postura miren esto acá yo tengo vamos a suponer que es postura no el alimento de postura es similar a esto pero este en este caso viene a ser el engorde entonces amigos como viene a ser el engorde vamos a suponer que es postura y tus gallinas están comiendo eso ese alimento así la propiedad de que sus gallinas quieran poner más huevos internamente hace que la huevera hace que la huevera produzca más huevos y entonces si tú le das ese alimento tus gallinas no van a descansar tus gallinas van a poner huevo todos los días todos los días y no va a haber un punto donde ellas quieren incubar por eso también hay que modificarle un poquito su alimento por ejemplo si tú quieres ya que tus gallinitas incluyen este incluye que o incube es mejor darle alimentos más naturales como vendría a ser el caso del maíz y no darle postura el maíz es algo natural no va a ser que su organismo produzca más huevos a diferencia de la postura o el engorde no que hace pues que es su función prácticamente mantener que las gallinitas pongan huevo postura de ese alimento entonces si tú quieres que tu gallina se emplee más rápido dale algo más natural como por ejemplo aquí vendría a ser tenemos pan vamos a darle entonces estas cosas hacen que los gallinitas pues rápidamente fácilmente se lleguen a enriquecar amigos la verdad hay muchos tips muchos consejos que son básicos de ponerte en práctica y vas a ver tu gallina va a llegar a implicarse rápido y también te recomiendo que les separes no si tienes así demasiadas gallinas como nosotros la gallina se siente muy incómoda y no va a querer enriquecarse la gallina tiene que estar segura de ella misma sin que nadie el estrés y cuando hay muchas gallinas así como estas o como por acá tienden a estresar les así que ya saben amigos incluye que tu gallina de manera rápida con consejos bien simples consejos bien simples consejos bien básicos qué son fáciles de poner a prueba nuestros amigos con esto ya estaríamos dando por finalizado el vídeo la verdad no tengo ahorita ni una gallina clueca porque eso no es mi objetivo por el momento pero el día que quiero incluir a una gallina vamos a hacer un vídeo desde el inicio hasta el proceso donde ella reviente al pollito así que les mando un abrazo chau chau